Todo indica que este 2024 tampoco habría papayazo tributario en Cali y por eso el Consejo le pidió a la Alcaldía crear nuevas medidas de descuento y acuerdos de pago para que los contribuyentes morosos puedan ponerse al día con temas como el predial. Carmen, Alicia Sarmiento, buenas noches. En este tema preocupa la alta morosidad y si no hay planes que alivien esos pagos, se pone en alerta al distrito. Muy buenas noches, Judy, Tefa y a toda la teleaudiencia que nos acompaña a esta hora. Efectivamente, es que el municipio necesita recuperar la cartera que supera los 5 billones de pesos y ese fue uno de los temas abordados en un candente debate en el Consejo de Cali. En el debate de control político que el Consejo de Cali citó a Hacienda para conocer cómo están las finanzas del distrito, esto se escuchó sobre el papayazo tributario. Sé que a ustedes como concejales tal vez la gente se les aproxima y les dice, mire, yo pago pero necesito que me hagan un papayazo, etc. Pues no, yo creo que vamos a tener que ser un poco más creativos y ver qué podemos hacer para que la gente pague. Estamos pensando este año en generar, por ejemplo, un recibo de pago con 11 cupones donde la gente pueda pagar en cómodas cuotas mensuales el predial. Este 2024 no abría la jornada, además por un tema fiscal nacional. El impuesto predial como principal tributo tiene una alta morosidad y un recaudo deficiente. Este, junto al ICA, tiene una cartera pendiente de 5,2 billones de pesos y a pesar de los papayazos que hay cada año, no es suficiente. Así por lo menos lo demostró el diagnóstico presentado por Hacienda durante la sesión. En Cali nos hemos acostumbrado a los papayazos y eso ha destruido la cultura de pago del municipio. Pero los concejales advierten de la importancia de esta especie de jornada de descuentos. Muchas de las personas están esperando de manera constante que lleguen esos papayazos para medianamente poder pagar. Porque es que las personas no dejan de pagar, no solamente porque no tengan una cultura de pago, sino porque su principal problema es que no cuentan con los recursos para pagar. Que ya las personas que tienen cuatro, cinco vigencias hoy en mora, pues se les hace cada día más difícil ponerse al día. Actualmente para los contribuyentes que están al día hay descuentos y con los morosos se pueden llegar a acuerdos, pero no es suficiente. La administración no tendría manera de cobrar diferente, sino haciendo los procesos de cobro coactivo. Por eso es la invitación a Hacienda para que revisen alternativas de pago. Y realizar esos acuerdos de pago, pero que en realidad les queden cuotas que verdaderamente puedan cumplir. Tiene el uso de la palabra el Honorable Concejal Fabio Arroyal. Y es que el problema no está aquí, en que el ciudadano más pobre no pague a tiempo, o que el ciudadano más limitado no tenga o lo embarguemos. El problema está aquí en cuatro o cinco líneas que desangran la ciudad. Con sus complejas cifras, Hacienda deberá volver a debate de control a principios de marzo y tendrá que presentar un plan de pagos para que los ciudadanos puedan ponerse al día con sus tributos. Miremos cuál ha sido el comportamiento de los más recientes papayazos. En el año 2017, el recaudo a julio 31 alcanzó un monto histórico de más de 752 mil millones de pesos. En esa época se acogieron al papayazo, quienes tenían deudas desde la vigencia 2014. Sin embargo, en el año 2021, cuando se concedió un descuento del 100% en intereses de mora en las vigencias 2020 y años anteriores, en consideración con las afectaciones sufridas por la pandemia, el recaudo fue de sólo 520 mil millones de pesos, es decir, el 52% de la meta. En 2022 tampoco mejoró mucho la recuperación de la cartera y para 2023 hubo una jornada de descuentos para el pago del impuesto predial unificado, pero no papayazo. Y este 2024 está en veremos. El debate en el Consejo y con Hacienda va a continuar. Lo cierto es que el municipio debe depurar esa cartera de 5 billones porque a lo mejor no es tanto. El debate en el Consejo y con Hacienda va a continuar. El debate en el Consejo y con Hacienda va a continuar.